hola hola a todos bienvenidos de nuevo un día más al canal bueno chicos chicas tenemos reto de esta semana de mi convite facebook loreto vale así que voy a coger estas dos paletitas y nada vamos a empezar a darnos un poquito de forma con el de mega con el mega clean del de wadam guay vale y mirar chicas yo toda la mañana grabando y está poniendo esto y la verdad es que la forma que le he dado a la cejita y su nueva estructura y su nueva forma pues se ve que es una verdadera pasada chicas no me he hecho todavía primer vale esperando que se asore un poquito en la crema hidratante creo que vamos a coger el de los poros de w7 vale vale y esto es lo que nos vamos a aplicar hoy el minimizado de poros de w7 chicas así que ya veis que tiene un poquito de color no mucho y si os digo la verdad es un producto bastante buencito no me desagrada no obviamente pero no es de mis favoritos yo de mis favoritos favoritos de primer hay uno que es transparente que hace mucho tiempo que no lo compro quiero decir lo encuentro que es el de magic de w7 pero es el magic es el efecto silicón y hace tiempo que no lo encuentro chicas voy con el primer con el corrector vale con el light beige y si puedo pues intentaré no poner mucha cantidad chicas y este maquillaje pues es bonito lleva un poquito de color citó vale pero la mayoría de color citó que lleva son satinados entonces pues básicamente lleva dos o tres colores satinados en la zona de párpados pero arriba lleva con una especie de tono grisecito muy tipo otoñal está súper mega bien y digo me lo voy a ir quitando yo también de los retos porque tengo demasiados y así vamos también quitando productos del medio pues también como que recogiendo un poquito vale voy a pasar también la esponjita para ir quitando un poquito del exceso y para la transición chicas me voy a coger este vale y si hoy no hago directo chicas no os extrañéis porque esté agotada que es el tercer vídeo que ya hoy me cargo vale entonces ahora mismo voy a ver si os puedo editar el vídeo que va con música de fondo antes de editar este entonces pues estoy en que no sé si lo que llevo en el transición es un tono marrón oscurito o si lleva un una especie de gris o es un tono marroncito grisáceo es que no estoy muy 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 convencida yo entonces como que no sé si es un grisecito o es un marroncito creo que me voy a tirar por el de acá vale antes que ir por otro vale voy a coger este pero voy a coger muy poca cantidad de este vale si es este me voy con la brochita de difuminar si es este tono vale no os preocupéis es que yo estaba yendo por un marroncito y hoy no creo que haga directo chicas pero bueno si no se hace directo pues por lo menos con tres vídeos que ya hemos hecho pues ya sabéis que con eso tenemos hoy el día completado así que mira por lo menos ya os digo que si no hago directo no me voy a preocupar vale es que ya llevo mucho rato aquí sentada y ya me duele mucho hoy la espalda entonces no quiero tampoco como que no quiero abusar mucho o sea no quiero mucho 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 como que no quiero mucho abusar de mi espalda entonces básicamente vamos a cambiar esta paleta por esta vale porque no 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 era lo que andaba buscando era más bien un estilo a lo que cogí ahora y si quiero poner un poquito de transición más clarito pues me voy a poner de arriba por este justamente arriba así que para abajo un poquito la intensidad que pueda ver y listo así que nada chicas este ya no nos va a hacer falta y como tenemos que utilizar bastante colorcitos pues no sé si voy a usar voy a ir con este color vale porque este color lo llevamos aquí estoy aquí con la alergia porque ya hoy llevo muchísimo de el tema de polvo translúcido pues esto mucho 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 demasiado y este maquillaje lo bueno que tiene es que es súper sencillo ellas han ido hoy por esta semana por cositas un poquito más sencillita y digo bueno pues así yo también se aprovecho y se lo subo a las niñas acá en youtube vale tengo un problema yo si no me hago un corte aquí con el que nos hemos puesto así de tema gris bueno es que os juro que no me veo o sea es que yo eh si no le hago el cortecito aquí en la esquinita yo es que si no no me lo veo porque es como que me falta el rollito de la esquinita y creo que para el centro piden una cosa muy clarita no sé si era gris o tirando así como a blanquito pero bueno en un momento dado chicas voy a mirar porque no sé si está aquí no en sherbet porno pero creo que nos vamos a ayudar bueno chicas creo que si no me equivoco es el color que tengo acá que es como blanquito pero no es blanquito es como tirando doradito pues yo creo que sí es como que el color para que engañe el ojo yo sabía que había uno sí o sí porque es muy difícil que yo con tantas cosas que tengo acá no haya uno con específicamente con esos tonos así que al final hemos tenido que ir buscando buscando y buscando y al final hemos utilizado tres paletas para un maquillaje pero no pasa nada pero bueno por lo menos lo vamos a hacer bueno chicas voy con la base esta vale porque quiero ir también gastándola así que nos vamos ahí como que un poquito como que esto hay a veces que hay algunas bases que me da mucho coraje porque se quedan tan sucias pero bueno eh por lo menos pues si las voy quitando también nos vamos a ir quitando cosas porque si vienen pues si va a venir va a ser bien si me si voy a pedir cositas o voy a pedir bases o o me da por compra bases pues por lo menos va a tener espacios y cosas y quitando también bases que están abiertas que no es que lleven mucho tiempo pero así no se van estropeando así no se van eh teniendo guardadas así vamos haciendo hueco eh si veis porque lo importante hace hueco en el cajón chicas es lo que a mí ahora mismo más más me preocupa el no tener pero eh eh también es lo que menos me preocupa es no tener hueco en el cajón porque las tengo aquí arriba o sea si si voy gastando de aquí voy sacando de allí si no tengo espacio en un sitio no me preocupo porque tengo el hueco de de las de las ca de la cajonera arriba y lo que use una vez pues se sube arriba y lo que tengo abierto que está como esta o como las de Chiclan que se han usado y y están todavía que que no que no se han gastado ni medio bote o algunas que tengo ahí para gastarla porque las hemos usado una vez y las tengo ahí para mmm sacarlas ya pues la intención es eso es ir quitando todo lo que no todo lo que ya no quiera ir usando en vez de decir que no quiero ir usando es tener quiero quitarme y quitarme todo lo que ya no quiero tener y ahora y todo lo que ahora mismo más o menos entre comillas me estorba pero no me estorba vale digámoslo así pero sí que quiero quitar mi producto porque no es lo mismo tener productitos por aquí nuevos rondando y a ver todavía producto porque sí que es verdad que tengo producto de hace algún tiempecito del primal y mi chico tiene el pensamiento no se va jugando de ir al primal y ya sabéis que yo hombre dragón pulsiva pues seguramente pique porque ya me he dado cuenta que hay un clon de la base de nax que yo tengo aquí una base de una marca que yo estuve trabajando de vendedora vale yo era una relaciones de multinivel vale entonces yo tengo un bote que es exactamente el clon de la de nax y la tengo tengo guardada el bote vale pero con relleno de relleno de maquillaje de una base de primal porque gasté la del verso para desinfectar el bote y y me quedé con el bote y lo estuve utilizando para rellenar bases vale o sea no me gusta tirar los bases los los botes de las bases de pan de pompa vale de pulsación porque me viene bien entonces lo que yo quiero es ir quitándome cosas y si por un lado me quito por otro lado también o sea esto también me los quiero ir quitando chicas porque porque mira ya vamos mira lo que nos queda o sea es que con todo lo que vamos también trabajando todo lo que vamos haciendo todo lo que lo vamos utilizando al final vamos gastando cosas vamos sacando productos también porque si voy gastando es que si voy gastando ya veis que voy trayendo si si no gasto yo como yo siempre lo digo aunque tiene tengo pero siempre suelo trae o siempre si o siempre si llega un cumpleaños o un aniversario este niño sabe que yo lo pido pero él me lo pide o yo si quiero comprarme algo porque ya tengo muchas ganas de probar una marca es específicamente por eso porque tengo ganas de probar una marca específica entonces o como por aniversario o por mi cumpleaños cuando cae hacen las cosas así y llevamos tanto tiempo sin hacer un haul o sin hacer un unboxing pues es cuando aprovecho esas fechas pues si gastamos productos chicas pues es que mira le queda que nos vamos a gastar en estos próximos días o sea si hago directito pues si hoy no hago no pasa nada pero imaginaros que en estos próximos días si o si si o si prácticamente vamos a si no liquidamos ese polvo y vamos empezando a sacar otro cuando me llegue el nuevo no voy a tener espacio o sea si 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 es que la ventaja de de que voy gastando cosas es que se nota se nota porque cuando yo me pongo a trabajar y hacer mis cosas y a y hace lo que me gusta y hace también otras cosas y es que todo se nota todo es muy muy diferente estoy buscando una cosa y no encuentro lo que estoy buscando vale es que tengo dos 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 cosas que son dos brochas muy fácil muy fáciles de diferenciar la de base líquida y la de base compacta pero es que se parecen tanto que muchas veces me equivoco digo a ver si cualquier día voy a meter la pata pero no o sea vale y esta base pues fijaros o sea que imaginaros que que por eso también de de beauty creation he pedido una base compacta por lo mismo vale ya no solo por probar es porque si pruebo la base líquida tengo que tener la compacta para ver cómo se unifica o para ver cómo se va llevando y es que aquí tengo la de w no tengo la de a ver si lo digo tengo aquí abajo la de chiclan compacta vale y tengo aquí las últimas que compré que fueron tres de technic pero es que si voy a primor a lo mejor me da por coger la del primor y no la he encontrado todavía os quiero ir a comprar una que yo quiero ver de technic que es compacta que también la he visto pero no la he cogido pero ay chicas no es que no quiero ir a comprar sin sin saber entonces sin haberla visto y sin haberla ojeado pero lo dicho que todo es cuestión de tiempo de que va a haber cosas que se van gastando y demás y esto por ejemplo de lo que le estoy metiendo ahora últimamente mucho mano porque producto que no cueste dinero y no me ha costado dinero es de los primeros que quiero ya también y liquidando motivos porque prefiero reservar los que cuestan y los que toquen por sorteo y gastando y cositas así chicas entonces también hay que ir sacándolo y sabéis que como me gusta tanto y es que este bronce no me gusta es como los que yo utilizaba en la época de los 2000 osea ese efecto glow con brillito tipo playa y todo el rollo es que era lo que se llevaba en esa época y además ya veis que me estoy poniendo unos tonos últimamente que que me da igual tres con ochenta es que últimamente me gusta el rollo que me solía poner de los 2000 osea de échate échate y échate como si no hubiera un mañana no se porque pero he visto por ahí cada vídeo de la época de los 2000 de bronceate como si no hubiera un mañana creo que estamos viendo las tendencias esas y lo veáis lo que acabo yo de ver por allí así que nada voy a coger un poquito del gris que nos hemos puesto para cerrar aquí vale y voy a coger el azul que llevamos para hacer la zona de iluminación chicas porque yo si no me ilumino apaguemos vámonos por lo menos chicas el ruborcito estoy últimamente cogiendo mucho este que es que que es que último es que me gusta mucho el del chiclan porque es que mira como es ahí como si no hubiera un mañana no pero últimamente es que estoy estilo 2000 muy 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 melocotón muy duraznito de mil favoritos son los del chiclan ahora como venga a los del beauty creation todo lo que os he mandado a las que estáis dentro de lo del whatsapp habéis visto todo lo que va a llegar de maquillaje como eso se convierte a mi favorito es que lo que tengo aquí va a ser parte de cosas para mi hermana o para mi niña y y eso lo que va a pasar porque es que se van a volver hay cosas que se van a volver de mi favorita porque ya las he visto tantas veces y una de ellas es un cuarteto que tengo ganas de echarle mano de hace mucho tiempo y no sé no sé todavía pero si no estáis por el canal de whatsapp ya os habéis visto el vídeo de esta mañana en donde sale todas las cosas nuevas que hemos puesto así que nada chicas voy por el iluminador esto es una verdadera maravilla últimamente ando muy loca muy frenética con este porque para su precio chicas es que lo vale o sea es que es que lo vale voy a poner este vale pero como llevamos azules chicas voy a poner un este vale voy a ir con este con el mismo que nos hemos puesto ahí en el cortito en el vídeo corto 10 2 1 1 2 2 1 Y voy a ir con el exprefiador, chicas Y nada, chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy Que ya por hoy tres vídeos han sido más que de sobra Así que seguramente me tomen la tarde de descanso Y nada, lo dicho, hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis que cualquier cosita, duda, pregunta, consulta Lo que queráis que hagamos en el canal Me lo dejáis en comentarios, por Instagram, por Whatsapp Por Facebook, por TikTok, por donde queráis, ¿vale? Que tienen todas las cuentas el mismo nombre Me lo podéis dejar por comentarios, ¿vale? O por cualquier sitio de mis redes sociales Que os invito a que os paséis por allí Ya sabéis también que os invito a suscribiros al canal Tive la campanita y todas las notificaciones Y lo dicho, nos veremos mañana viernes Pero a las 8 de la tarde en el directo Porque hoy, jueves, me voy a tocar Descansar para mi espalda Así que nada, chicas, nos vemos en un próximo vídeo Chaito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!